El alto grado de deterioro de la vieja fábrica de fósforos de Camagüey en áreas claves como la de cerillos, encajillos, lijado y empacado, a lo que se suma los riesgos que entraña su propia ubicación en la capital, han determinado su traslado para locales seguros en las afueras. Está previsto que se trabaje simultáneamente en la mudanza con equipos allá y equipos aquí, y no pretendemos parar el proceso porque sabemos la necesidad que tiene la población del producto que nosotros elaboramos. Estamos hablando en esta primera fase de lo que es la parte de almacenes, almacén de materia prima, almacén de polvorín, están incluidos también los baños sanitarios, la parte de pastería, lijado, laboratorio, pasillo central y talleres de producción. Hay un alto riesgo, pero se trabaja con todas las medidas de seguridad para que sea lo menos posible, al menos evitar que eso suceda. Sabemos en las condiciones que trabajamos. Esta fábrica produce 250.000 cajetillas de fósforos al día, unos 4 millones al año, para su distribución en las provincias centrales y La Habana. Para ello se emplean una treintena de materias primas, la mayoría importadas. La estrategia del Ministerio de la Industria Ligera es no provocar un desabastecimiento de fósforos por las posibles afectaciones que pudieran ocasionar el desmontaje y reubicación de la maquinaria. En este lugar, que es alejado de la ciudad, se eliminan bastante los riesgos. Además, ya las características de la construcción esta son más favorables. Que la calidad sea algo que brille en esta obra nueva, en esto que va a ser tan bueno para la provincia, porque es la nueva producción de fósforo. Y si el fósforo que se va a elaborar es con mayor calidad, la fábrica debe tener la calidad requerida para esta situación. Avanzan las obras para la reubicación de la fábrica de fósforos Rafael Guerra Vives de Camagüey, con lo que quedarán erradicadas malas condiciones de trabajo del colectivo y los riesgos que entraña esta producción. En Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.